Soy Felipe Moreno, soy estudiante de séptimo semestre de arte de la Universidad de los Andes. En 2018 participamos en la convocatoria OTA con el colectivo La Oficina, con el proyecto La Madriguera. Nos reunimos un día para mandar algo a la convocatoria y alguien propuso que deberíamos ilustrar los cuentos de Franz Kafka. Nos propusimos trabajar los días sábados y domingos porque teníamos el taller libre y eso permitía que estemos en la disposición de sacar todas las copias, que fue como lo conseguimos. Considero que el aprendizaje en colectivo hace más que el individual. La universidad está apoyando a estas iniciativas, que es algo muy chévere. Los invito a participar en la convocatoria OTA 2019-2, que es una iniciativa del Departamento de Arte para trabajar en equipo o en colectivo, que es algo muy chévere. La convocatoria cierra el 8 de septiembre a la medianoche. ¡Participe!